Bienvenidos a Mañanas con Paz. Hola, hola, queridos amigos. Muy buenos días. Gracias por estar, como cada día, muy pendientes de una edición más de Mañanas con Paz. Mi nombre es Estefanía Castaneda y estoy muy feliz de poder estar nuevamente por acá, Pastor. Gracias por invitarme al programa. Gracias por hacernos parte de este proyecto que va creciendo cada vez más y más y se va expandiendo. Estefanía, este proyecto ya le pertenece a la gente porque se han apropiado de él. Tenemos mucha gente que nos escribe. De hecho, gente de la iglesia, que también para ellos es este programa, que está emocionada. Hay un team Estefanía ahí en la iglesia, otro team Marisol, otro team de todos los invitados que tenemos, ¿verdad? A mí me gusta cuando llega fulano, cuando está con tal o cuando está... Es para todos. De hecho, por eso es que tiene tanta variedad. No saben nuestros radioescuchas, no saben con qué vamos a salir ahora. Ese es el objetivo. Y eso es lo emocionante. Sí, eso es lo emocionante. Eso es lo emocionante de cada mañana. Así que yo le invito a que usted no se pierda ningún programa. Y si en alguna ocasión le ha tocado interrumpir algún programa porque le tocó bajarse del vehículo, porque tuvo que hacer algo... Bueno, no se preocupe. En YouTube y en todas nuestras redes sociales oficiales, en las plataformas digitales, están los programas para que usted los pueda escuchar, reproducir las veces que usted lo desee y también que aproveche para compartirlos con alguien que usted diga, ah, creo que este tema le puede servir aquí. Entonces usted se los envía y mire así también esta comunidad tan linda de Mañanas con Paz va creciendo y vamos compartiendo estos mensajes que son buenísimos. Hace algunas semanas celebrábamos que somos más de 10 mil suscriptores en nuestro canal. De YouTube. Sí, de YouTube. Así que un abrazo para todos. Si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase al canal de Iglesia con Paz, que es la que patrocina este programa, la que nos permite tanto a Estefanía y a mí poder estar aquí con ustedes. Así que ya lo sabe. Y hoy, hoy, pastor, vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Ay, pastor, en algún momento cuando usted estaba chiquito y armaban los equipos de algún deporte. Fútbol. O hasta para jugar a escondelero, mire, hacían quién va a contar o quién va a ser el líder o quién va a hacer tal cosa. Y comenzaban, vos te venís conmigo, vos con fulanito. Y ya cuando quedaban como dos o tres, decían, ah, bueno, entonces ni modo, vos veniste conmigo. ¿Le pasó? Me pasó y me pasaba mucho porque nunca he sido bueno para ningún deporte. Los deportes no mucho. Me gustan, pero no me salen. No nací con ese talento, ¿verdad? O sea, entonces me pasaba que en el colegio, en el barrio, sobre todo en la colonia donde yo crecí, pues yo escojo a fulano y a mí siempre me dejaban de último. Y me dejaban como, no, este, va, pues que se venga Vladimir conmigo. Y usted les hacía ojitos así. ¿Y sabe cómo cambié esa realidad? Ajá. Siendo el dueño de la pelota. Ah, si no me incluyen, entonces no hay pelota y no jugaba. Exacto. Entonces yo era el que escogía. Ah, bueno. Entonces buscaba otro que era el más líder. Y dice, va, juguemos, pues, aquí está. Traje mi pelota y como era la más bonita, invertí todo mi dinero en la pelota. No, con esa juguemos. Entonces yo decidía. Entonces ya me di el lujo, ya más grandecito de decir, no, fulano, vengase conmigo. Y siempre me apiadaba de los más malos y metí algún malo ahí para acordándome de mis días de tribulación. Ay, no puede ser, no. Pero mire, qué bueno que usted cambió el giro a la historia, ¿no? No se quedó solo como al que no escogían, sino que dijo, voy a cambiar las reglas del juego. Me encanta. Y justo hoy vamos a estar hablando de estas opciones. Opciones que pueden llegar a causar grandes problemas e incluso opciones que matan. Qué fuerte el título de esta mañana, Pastor. Opciones que matan. Yo no sé si usted ha sido la opción de alguien o oiga bien, o ha sido la elección de alguien, porque son dos cosas diferentes. O somos la elección de alguien o somos una opción de alguien. No sé si le pasó. Creo que esto nos suele pasar en muchos ámbitos y en muchos contextos. Y uno de los más fuertes es en el contexto laboral. Cuando uno envía su hoja de vida y no sabe si realmente va a ser una de las opciones que califican para llenar el perfil que se está requiriendo. O si realmente es como, ah, bueno, no. No, pasa el siguiente, vea. No vamos a considerarlo. Vamos a llamar a otra persona. Su edad no es la necesaria. No la conocemos, pero no le damos la oportunidad. Entonces creo que en el ámbito laboral, cuando recién me gradué de la universidad, sí pasé por ese periodo. Donde uno sentía que no encajaba en ningún lado y que no era opción para ninguno de los puestos en los que encajaba. En los que solicitaba encajar, mejor dicho. Entonces sí fue una situación bastante difícil. Que con los años y de repente recibir una oferta laboral en la que digan, no queremos otro perfil, queremos el suyo. Es como un recordatorio a esos malos momentos de antaño o de atrás. Y creo que eso nos desvaloriza como personas. Totalmente. Nos decepciona. Lo voy a decir quizá más fuerte. Mucha gente ha sido castrada profesionalmente por no haber sido ni considerada como opción. Qué fuerte. Y a veces no es porque seamos malos, sino porque no somos realmente parte de la visión de quien nos está contratando. Y ahí es donde tenemos que estar un poquito ubicados. Aunque le voy a dar la vuelta a la tortilla en breve. Pero quiero tocar este elemento porque a veces no haber sido opción. Por ejemplo, una de las cosas que me toca aliviar como pastor, sobre todo en estos dorados tiempos donde vivimos, cuando una mujer ve que su esposo chatea con otra, que se manda a corazoncitos. Me ha buscado esa hermana y me dice, pastor, me siento, y voy a replicar la palabra que me dijiste a alguien recientemente, me siento tan desgraciada. O sea, no tengo gracia porque lo que este mi esposo se escribe con esta compañera de trabajo no lo habla conmigo. Y, o sea, me siento re mal, me siento enferma, me decía esta hermana. Porque inmediatamente ella se da cuenta que cuando se trata de diversión, cuando se trata de alegría, cuando se trata de chistes, ella no es la opción. No es la opción. Y a veces, quizá porque el corazón del hombre tiende a tener estas opciones, Estefanía, tendemos a tener plan A, plan B, plan C, y conozco algunos ingratos que tienen hasta plan Z. Ay, no puede ser. Por si no sale, por si esto no resulta. Me acuerdo que cuando era jovencito tenía un amigo que enamoraba a tres, y yo le decía, ¿por qué andas enamorando a tres? Entonces, por si no sale, me decía, por si, por si una. Por si acaso. Sí, porque si aquella, la morenita, no me voy con la chelita. Entonces. Alguna me hará caso. Alguna me hará caso. Ay, no. Entonces, era resultado, sus relaciones eran resultado de esas opciones, lo cual me hace a mí ver una persona totalmente con despropósito. Cuando usted tiene varias opciones en cualquier cosa, lo que a mí me dice es que usted no sabe quién es. Yo tengo que tener objetivos claros. Una persona con muchas opciones es una persona que generalmente no se conoce a sí misma, ni tampoco sabe lo que quiere. ¿Cómo es posible que? Por ejemplo, yo vi a una persona recientemente, y quizá lo va a saber porque, ¿verdad? Nos escucha. Dejó, dejó a la persona con la que estaba y ahora anda con otra y la que con la que anda es totalmente diferente a lo que andaba antes. A mí me parece no solamente un total despropósito de vida, sino que ha estado engañando y engañándose. Porque cuando yo tengo el parámetro de qué es lo que yo necesito en mi vida, pues eso es lo que, eso es lo que, lo que, por lo que estoy peleando, por lo que estoy luchando, estoy detrás de esto y estoy totalmente enfocado en este parámetro de vida. Entonces, cuando yo me lleno de opciones, lo que estoy diciendo es que soy una persona insegura. Lo que me está reflejando a mí es que no tengo capacidad, como que usted me diga, mire, voy a ahorita, voy a meter solicitud en el instituto para los niños y también voy a meter en otro, en una cafetería de gerente. Y también voy a estar litigando por las tardes, cualquiera de esas tres cosas que me hacen. Y yo le escucho, yo voy a decir, esta muchacha no sabe lo que quiere. Exacto. Pero usted me va a decir, inmediatamente, es que mire, pastor, y si no sale en lo que yo quiero, entonces usted me va a decir, yo tendría que responderle. Quiere decir que usted es de los que se conforman, es de los que acepta vivir por debajo de sus expectativas con tal de sobrevivir. Qué fuerte. Hemos llegado de un problema que puede verse superficial a una raíz que es inmensamente profunda, donde hablamos propiamente de la identidad y del conformismo. Y no solamente de identidad y del conformismo, sino de una total falta de carácter. Porque cuando usted se enfrenta a las opciones, usted las puede considerar, pero usted tiene que tomar o decir, no, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Como por ejemplo, cuando aquel ejemplo que nos ponían los pastores hace 20 mil años. Si ahorita mismo entrara un grupo armado y nos pusiera a todos en el piso, alguna vez escuchó ese ejemplo y nos pusiera, niega a Cristo, cuántos de ustedes lo negarían. Yo decía, con solo que sea una opción, ya no somos cristianos. Yo jamás lo pensé así. Y es cierto, ese es un ejemplo de los que nos pusieron y hasta lo leímos en muchas historias de los misioneros que sobrevivieron a estos régimenes del viejo continente en el cual decían que esa era la única forma en la que prohibían la Biblia y todo y devocionales extremos. Y lo leíamos, pero considerarlo como opción de salvo mi vida o realmente digo que soy cristiano. O sea, desde ahí, desde considerar que había una forma para salvar nuestra vida, estábamos negando nuestra fe. Es que desde el momento que es opción, nosotros dejamos de serlo. Desde el momento que puede ser algo viable, que usted, por ejemplo, cuando alguien se casa, por ejemplo, usted se va a casar en algún momento determinado y le va a decir la abogada, ¿cómo hago su acuerdo matrimonial? Bueno, si usted es abogada, ¿qué estoy hablando yo con usted? En cuanto a los bienes. En cuanto a los bienes. ¿Se van a ser separados? ¿Bienes separados? Ajá, o si van a ser en conjunto, si van a ser por repartición. Exactamente. No le voy a preguntar porque sería muy incómodo. Se pondría incómodo el ambiente. No, 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 pero creo que es un tema bastante interesante de mencionar, de las parejas que entran y dicen, bueno, lo mío es mío, va a seguir siendo mío, lo tuyo es tuyo, va a seguir siendo tuyo y ahí va moviéndose. Creo que eso es una parte de decir, no estamos unidos por completo. Para mí se divorciaron ya. Sin haber entrado por completo en la relación, ya están separados. Desde el momento que yo me senté con el abogado y me plantea las opciones, yo me sentiría ofendido. Desde el momento que el abogado a mí me dice, mire, existe el régimen de no sé qué, existe este de... Disculpe, con solo que me lo proponga, yo me siento ofendido. O sea, yo me voy a meter en esto y es para vivir con ella. Y que todo lo que yo tengo, a partir de hoy, le pertenece a ella. Ese es el concepto del matrimonio. Otra cosa. La voy a volver a poner mal ahora. ¿Y ella cómo se va a apellidar? Ah, totalmente. Las opciones que hay. Bueno, ahí tenemos muchas opciones. Que la nueva esposa conserve su apellido de soltera, que puede incorporar el apellido, el primer apellido de su esposo, seguido de la cláusula D, o que solo vaya el apellido de su esposo, sin el D. ¿Cuál escoge usted? ¿Qué son esas? Son las opciones. Entonces, desde el momento que yo tengo opciones, desde ese momento, cree la inseguridad. Desde el momento. Por eso es que esa opción, por ejemplo, alguien me decía, pastor, ¿usted alguna vez va a dejar de ser pastor? Yo digo, no. Puedo dejar de pastorear con paz, pero no dejar de ser pastor. Esa no es una opción. Es que el llamado es para toda la vida. Mi llamado es para toda la vida. Es irrevocable. Sí, yo no fui llamado a ser pastor de iglesia con paz solamente. Yo fui llamado a predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, como está escrito ahí. Puedo hacerlo en Miami, Dios mediante. Puedo hacerlo en Marruecos, donde hay persecución. Puedo hacerlo en Finlandia, o en cualquier parte. Lo que no es negociable es mi servicio y mi compromiso. ¿Dónde, cómo, a qué horas, en qué forma, vestido, vestido, como sea? Eso puede ser negociable. Entonces, ¿qué debo definir? Y eso es lo que vamos a hablar. Ahorita tenemos que ir al corte, pero ¿qué puede ser una opción y qué no es? Muy buena pregunta. Eso vamos a estarlo contestando después de estos breves comerciales. Así que usted, por favor, no se nos desconecte, porque ya regresamos con más de Mañanas con Paz. Con ustedes, Vladimir Rivas. Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí en Mañanas con Paz. Y hoy estamos hablando sobre las opciones, sobre las opciones que pueden llegar incluso a quitar la vida, la paz, a matar. Y nos quedamos en la primera parte mencionando de que hay algunos casos, hay algunas circunstancias que podríamos tener la elección de que puedan cambiarse, pero hay algunas que no son negociables y que en esas nos tenemos que mantener firmes. Pastor, nos quedamos en eso justamente antes de irnos a la pausa. Y ahora vengo yo y le pregunto. Entonces, si hay cosas que no son negociables, ¿cómo las podemos distinguir? Me estoy riendo. Ok. Porque usted, a las preguntas que yo hice en el segmento pasado, no respondió a nada. No, claro que sí, yo las respondí. Ok, no, no, está bien. Solo lo dejo con instancia, ¿verdad? No, pero, pero, a ver, vamos a hacer la aclaración. En cuanto a los bienes, yo estoy súper de acuerdo en que sean conjuntos. O sea, totalmente. Y en cuanto a la apellido... ¿Son oficios los demás? No, para mí no. Para usted no, eso no es negociable. No. Y en cuanto al apellido, yo sí soy de la idea. Y me gusta y me ilusiona pensar en el de. A mí sí me gusta. Bueno, de hecho, usted es de él. Ajá. Según la Biblia, ¿no? Sí, sí, sí. Le pertenece a él. Y él le pertenece a usted. Sí, totalmente. Así que... Así me encantar de los cantar. Es mi amado, es mío, yo soy su diario. Exacto. Me gustó que lo dejara aclarado para las nuevas generaciones, porque hay toda una corriente de no, yo no soy una cosa, no le pertenece. Es una clase de locuras que yo no logro entenderlas porque no son bíblicas. Es que ese es el punto. Son visiones muy humanistas. Entonces creo que si lo vemos a la luz de la Biblia, qué bonito es saber que le pertenecemos a alguien más, pero que alguien más también nos pertenece porque Dios así lo creó y porque Dios así lo visualizó de que sean uno solo. Y por eso es que biológicamente nos hizo más grandes, más fuertes, más resistentes, muchas cosas biológicas que tenemos los hombres que están al servicio de ustedes, las mujeres. Que nos complementan. Exactamente. Que están para que seamos uno, como dice el texto de la palabra. Pero ese no es el tema del día de hoy, solamente porque... Teníamos que hacer la aclaración. Me encanta. En el pequeño corte que hemos tenido, alguien me escribió y me dice, Estefanía no aclaró nada. No, pero mire, al respecto de esto, qué importante es tener bien definida nuestra identidad, porque si estamos en una relación donde estas cosas no están claras desde el inicio, creo que ahí es donde uno tiene que considerar hacer cambios. Y las mujeres sabrán si son una opción en una relación como usted que está de novia. Sabrán, sabrán, tendrán claridad de que soy una opción o soy una elección. Creo que lastimosamente en muchos de los casos, así estén dentro de nuestras iglesias, no lo saben identificar, pastor. Y por eso después tenemos muchos corazones rotos. Por eso después nos toca pasar por estos procesos en los que necesitamos que Dios intervenga en sanidad. Que le pudimos, si lo ideal hubiese sido desde el inicio, pedirle al Señor sabiduría para la elección, pero ya después nos toca enfrentar las consecuencias porque no se tenía claro esto. Y qué doloroso, ¿no? Despertar una mañana y saber que yo era una opción, que nunca fui la elección, que nunca fui el plan A de este hombre o de esta mujer. Que había otro matrimonio atrás, que habían hijos. Sí, es duro. Fue un engaño totalmente. Qué difícil, ¿no? Mi solidaridad para si alguna persona lo ha vivido, lo ha vivido, ser una opción, ser el plan C de alguien. O lo está viviendo en este momento. Y qué bueno que toquemos estos temas, porque de repente si usted estaba pensando, bueno, ¿a quién me le acerco? ¿A quién le cuento? ¿Con quién puedo ir y hablarlo? Pero qué bueno es saber que, por ejemplo, acá en Iglesia con Paz hay equipo de servidores que están dispuestos a escuchar a estas personas y poder respaldarlas y darles seguimiento, pastor. Y estamos para servirles. De hecho, hagamos algo, Andrea, pongamos aquí el teléfono en nuestro WhatsApp. Si alguien está pasando, necesita oración, lo que guste. Estamos para servirles. Yo hay una frase que escribí aquí. La vida es más fácil cuando reduces las opciones. Wow. Siempre será más fácil. ¿Cuánto se tarda usted en cambiarse en la mañana? Va a depender de si no supo elegir el outfit para el siguiente día. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Qué me voy a poner? Si esa pregunta no se la hizo a las 10 de la noche del día anterior, en la mañana... Es un caos. Es un caos. Porque le va a costar. Y más si son como usted, que deben de tener ese guardarropa, estar lleno de un montón de cosas, zapatos así de todos los colores, tamaños, formas. Y si no se planificó bien, el estrés de tengo que planchar, dónde está el cincho o dónde está lo que complementa esta pieza, no lo encuentro. ¿Tendría problemas una persona que solo tiene dos mudadas? Para nada. No lo va a tener. No tengo ese problema. Sé que me voy a llevar la misma camisa blanca. El mismo saquito azul. No tengo el problema. Mucha gente vive estresada porque no ha tomado, no ha reducido las opciones. Y deberíamos de decir, esto no hay opción. Volver atrás no es opción. Retroceder jamás. Desviarme de este camino nunca. O sea, poder tener la habilidad de decir, hacerlo. Mire, le voy a leer al apóstol de apóstoles, ¿verdad? Romanos 8.35 dice, usted lo conoce perfectamente, Estefanía, amigos también. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación. Angustia. No. Persecución. Para nada. Hambre. Desnudez. No. Peligro o espada. Están numerando las opciones que me pueden separar. Y las más trágicas. O sea, las más dolorosas, las que a cualquiera lo hacen pensar. ¿Qué me va a separar? Lo voy a repetir, me gusta esto. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre o desnudez. Peligro. La espada. Oiga, la espada yo lo pensaría. Diría alguien, ¿no? Yo la espada. Me están amenazando. Está en peligro mi vida. Pablo dice no. Los que les gusta la comida dijeran el hambre. El hambre. Pero Pablo dice no es opción. Estas cosas están decididos. Que no son capaces. No tienen el poder. Y vaya que lo experimentó. No solamente lo habló Estefanía. Porque cualquiera puede llenarse la boca diciendo como Pedro. Señor, yo te voy a acompañar a donde quiera que tú. No, no, no. Pablo lo experimentó. Y dice, versículo 36. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para Pablo no hay opciones. Solo hay una opción. Solo hay una opción. Y es Dios. De esto no me voy a separar. Yo creo que nuestra felicidad depende de cuanto menos analicemos las cosas. Yo le pregunto a usted, ¿qué sacó a Eva del huerto del Edén? ¿Ella tenía la opción de obedecer a Dios o la opción de querer ser, entre paréntesis o entre comillas mejor dicho, igual de sabia que Dios? Esa fue la tentación. Si tú comes este fruto, tú vas a poder ser igual de sabia que Dios. Vas a conocer muchas cosas que Dios no quiere que tú conozcas. ¿Cuándo entonces apareció la puerta de salida? Cuando aparecieron las opciones. Qué fuerte. Pero es que ahora nos dicen, no, es que tú eres libre para, conozca. Una de las trampas para nuestros jóvenes y qué bueno que este programa lo esté haciendo con usted, que es jovencita y que muchos jóvenes también están conectados con nosotros hoy. Proba. Justo. Justo. Experimentá. La vida solo es una. ¿Cómo vas a saber si solo te lo cuentan? Tenés que experimentarlo por ti mismo. Dale, equivocate. Hacelo. Total, que nos queda para la anécdota. Y no, hay anécdotas que son demasiado dolorosas como para vivirlas. Me encanta que los proverbios siempre nos hacen esta conciencia de que aprendamos por el ejemplo de otros, de que escuchemos consejos porque así alargamos nuestros días y llegamos a viejos. Pero eso es, es algo hasta anticuado en estos días. Agarrar la manzana, por decirlo de un modo. Proba. Aquí hay una opción. Esto puede cambiarte la vida. Próbalo. ¿Qué te cuesta? ¿Cuál es el problema? Dale una mordida. Lo perdió todo. Por considerar una opción que no estaba formando parte del acervo de la vida, de las cosas. Entonces, lo que te martiriza en la vida es que tuviste la opción correcta y no la usaste. Eso es lo que te va a matar en la vida. ¿Cuántas veces yo hubiera querido entrevistar a Eva cuando oyó la maldición? Cardos y espinas te va a producir. ¿Sabes una cosa, Eva? Ibas a tener hijos, pero no ibas a tener dolor. Hoy los vas a parir con dolor. Hoy vas a tener que llorar. Hoy vas a tener que sufrir. Tu marido será tu deseo. O sea, empezamos a vivir un montón de consecuencias. ¿Por qué? Porque consideramos opciones que no eran opciones. Porque escuchamos las voces que no trajeron luz a nuestra vida. Entonces, el poder no está en poder decidir, sino en saber escoger. O sea, el poder que tenemos los seres humanos no está en lo que sabemos o podemos decir. No, es que ya escogimos. Y si ya escogí, ¿por qué tengo que seguir eligiendo? ¿Por qué tengo que seguir considerando? Hay gente, hay una frase que se está repitiendo hoy que me dice, pastor, estoy repensando mi vida. ¿Repensando mi vida? Replanteándome mi vida. Me estoy deconstruyendo. Me suena a eso. Me suena a eso. Y la gente, el problema es que entre más alternativas tengo, ¿y qué tal si hoy, después de tantos años de casado, hoy soy soltero? Cuando ya tomaste una decisión, cuando ya estabas ahí apegado. O sea, yo no puedo decir, bueno, Estefanía, tengo dos hijos, pero quiero ser soltero de nuevo. O sea, tengo ganas de ser soltero. O sea, ¿a cuenta de qué? ¿Cómo los borro? ¿Cómo los elimino? Así como elimino las fotos de Instagram. Así los voy a eliminar a mis dos muchachos. No puedo eliminar. ¿Cómo? No, no, de repente yo, pastor, me gusta y todo, pero quiero ser otra cosa. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estoy enfermo de opciones. Porque la serpiente se metió en mi huerto. Y cuando hay serpientes en el huerto, entonces aparecen las opciones. Yo quiero invitarlos hoy, en el nombre de Jesús, a ser claros con lo que quieren. Y a respetar los pactos, los propósitos, el llamado que Dios nos ha hecho para vivir mejor. Creo que también tenemos que mantenernos muy centrados y cerrados con lo que estamos escuchando. Porque pienso en las palabras de Jesús cuando decían, ustedes se preocupan por qué van a comer, por qué van a vestir, por qué van a hacer y viven afanándose. Pero ni aún con tanta preocupación pueden añadirle un día más a sus vidas. Y ni aún con tanta preocupación pueden lograr saber qué va a ser mañana, sino que confíen en mi padre, que él está a cargo de las aves, que él está a cargo de las flores, que él provee de todo lo necesario. Y comento esto porque a veces, como no tenemos bien definida nuestra identidad, nuestras preocupaciones se van hacia diferentes opciones que al final no nos llevan a nada. Y nos literalmente estamos ahogando en un vaso con agua porque no sabemos ni siquiera distinguir sobre qué debe ser prioridad en nuestra vida y qué no. Tenemos la libertad de decidir, pero no significa que tenemos la capacidad para hacerlo. Es ahí donde necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos urgentemente y sobre todo tener el carácter para que una vez hayamos decidido, mantenernos en lo que hemos decidido. Hoy en día están tratando de deconstruir al ser humano de tal manera que aunque yo me vea al espejo y tengo todo lo de hombre, puedo dudar de lo que soy y de lo que veo. Puedo dudar de lo que veo. Como que yo agarre una pera y diga, esto es un banano. No existe. Solo en la mente de aquellos que se fabrican opciones para huir de su propia realidad. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Buen, buen mensaje. ¿Hasta cuándo vamos a estar dudando de qué es lo correcto y qué no lo es? ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, creo, Pastor, que es un buen día para poder reflexionar, pero no solos, sino con la ayuda del Espíritu Santo, sobre cómo están nuestras vidas y pedirle a Él que nos muestre hacia dónde debemos dirigirnos. Gracias, Estefanía. Llegamos hasta acá. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta edición de Mañanas con Paz. Muchísimas bendiciones. Adiós. Gracias por quedarse con nosotros. Si desea más información, busque al Pastor Vladimir Rivas en Instagram como arroba pastorvladimir.esb o en la red social ex como arroba pastorvladimir.es. Nos escuchamos la próxima en una edición más de Mañanas con Paz. ¡Gracias!